¿Qué ha compartido momentos musicales con Marta Sánchez, con Alejandro Sanz? Que eso no lo saben, seguramente. Pues seguramente, seguramente hay cosas por ahí escondidas de Frank Calamut que no, muchas de que no lo saben, pero que ha compartido con grandes voces, artistas internacionales y sobre todo es un hombre que tiene carisma y sobre todo que tiene mucho gusto para captar cualquier género. Y esa canción que lleva de Marbella, ¿no? Marbella, de Marbella, que él ha sido bonito. Ella es Jesús, también, una canción que hizo. Ella es Jesús y tú eres mi nombre, Patricia. Así que, Frank Calamut, vamos con esa canción, vamos con otras canciones, vamos con este hombre que es auténtico, maravilloso. Y para vosotros, Frank Calamut. Buenas noches. Me alegro que estén todos ustedes aquí y espérame que les guste mis canciones. Empezamos. Me alegro que estén todos ustedes aquí y espérame que les guste mis canciones. ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Espero que les guste. Espero que les guste.